Con fecha 7 de septiembre se emitió la sentencia favorable sobre una medida cautelar solicitada por el ciudadano Juan Fernando Flores Ceballos, quien demandó al municipio de Santo Domingo, al alcalde Wilson Erazo y al procurador síndico Pedro Aguilar por la obstrucción a la libre movilidad causada por el comercio en la peatonal 3 de julio. El juez de garantías constitucionales, Stalin Vicente Brito Centeno, aceptó y dispuso el desalojo de las personas, bienes, de ser necesario el deserrajamiento y todo obstáculo o construcción que esté en la peatonal 3 de julio y que se amplía el término de 10 días adicionales a la prórroga otorgada en la anterior providencia para el cumplimiento de la medida cautelar. Más adelante la sentencia señala poner en conocimiento la decisión de este juzgador al Ministerio del Interior, así como al comando de la Policía Nacional de Santo Domingo de los Sáchilas. El plazo al parecer finalizó y la 3 de julio se mantiene igual. Ramiro Abad, presidente de esta federación, explica que no han sido notificados y que tampoco hay un proyecto claro de reubicación por parte del municipio, por lo que tampoco ven su salida del lugar como una opción por ahora. Pero hasta ahora el municipio no se ha manifestado con nosotros, esperemos que lo hagan lo más pronto posible para nosotros también poder tener el derecho a la defensa como es en todo proceso, que eso es por ley. Entonces eso es lo que estamos esperando nosotros los comerciantes, si nos sorprende un poco que el municipio a través de estas situaciones nos quiera sacar de la peatonal 3 de julio. Afirman que tienen derecho a la resistencia y que también se defenderán en derecho. Sin embargo, la concejal Diana Coloma sostiene que al tratarse de una sentencia de un juez constitucional, no habrá marcha atrás y este desalojo es un proceso que debe ocurrir. Pero nosotros vamos a comenzar con un trabajo de socialización, posterior de notificación y como tercera parte ya de esto vendrán a ser las sanciones y también los retiros. La concejal Liliana Silva por su parte señaló que lo adecuado es que el gobierno municipal primero tenga claro el proyecto de reubicación para los comerciantes. Llegar a un consenso porque en algunas ocasiones también ellos han mencionado que está bien, en algún momento ellos desearían poderse reubicados siempre y cuando existe un proyecto claro que cuente dentro de la planificación. Mientras tanto, los comerciantes argumentan que tampoco cuentan con los recursos económicos para financiar la construcción del Mall Santo Domingo y que buscan presionar al municipio para que esto sea visto como un problema social al que las autoridades deberían dar una solución. Con imágenes de Carlos Porras, informó para Saracay Noticias, Diana Bravo.